Se están inaugurando, allí está Sergio Massa, el jefe de ministros, también está, Randazzo, imágenes en vivo, la ministra de defensa, allí lo vemos en el fondo al diputado Marcelo Feliu, después de este acto teóricamente vendrán para Bahía Blanca, así que si la imagen es en vivo, ahora me van a confirmar, si la imagen es en vivo, bueno estarán, el acto aquí en Bahía se va a demorar un tiempo más. La inauguración de viviendas, viviendas que tenía prevista inaugurar la presidenta, pero bueno, los ministros están inaugurando en estos momentos allí en Punta Alta, son viviendas del plan federal, allí también vemos a políticos bahienses, como dije recién, el propio diputado provincial Marcelo Feliu, que está acompañando al... Ahí está, ahí está la imagen de Sergio Massa, que es el jefe de gabinete, José López, el secretario de obras públicas, también lo vimos por ahí, y el ministro del interior, Florencio Randazzo, el intendente, claro, allí lo vemos de anteojos, el intendente de Coronel Rosales, de Punta Alta, participando de la inauguración. Allí la recorrida por una de las viviendas, ahí tenemos otra imagen del barrio que se está inaugurando allí en Punta Alta, también, claro, el reclamo, la protesta del campo, hizo fracasar, al menos con la presencia de la presidenta, la inauguración de estas viviendas. Viviendas del plan federal, que se inauguran en Punta Alta, imágenes que nos llegan vía satélite de lo que está ocurriendo en estos momentos, allí en la vecina localidad. Habla el jefe de ministros. ...para personal de las Fuerzas Armadas, para personal asignado acá a la base naval, la verdad es que es muy importante porque recién nos contaba esta suboficial que va a ocupar esa casa, que en definitiva para ella es una tranquilidad, obviamente para el municipio es la obligación de prestar más servicios, pero es la posibilidad de acceder a la vivienda, y en el caso del personal de las Fuerzas Armadas, muchas veces por cómo está constituido el sueldo, o por cómo es la historia laboral del personal de las Fuerzas Armadas, muchas veces no pueden acceder a viviendas. Históricamente se hacía, ¿no? Hay muchos lugares de la Argentina que tienen lo que se conoce como barrio de oficiales. Y bueno, acá lo que estamos haciendo es, a través del plan federal de viviendas, con el esfuerzo del Ministerio de Planificación, a partir de una decisión de la presidenta, llevar adelante o poner en marcha, en este caso, viviendas para personal de las Fuerzas Armadas, que son importantes. Una recomposición plena de los salarios de la administración pública, usted sabe que Punta Alta tiene muchos empleados que están dentro de lo que es lo civil y las Fuerzas Armadas, recomposición de salarios para el presupuesto 2009. Todos los años nosotros trabajamos en temas de recomposición de salarios, y este 2009 no va a ser la excepción, así que seguramente cuando llegue el momento de discutirlo, a nosotros la jefatura de gabinete además es el empleador, así que indudablemente. Y después, en el caso de Bahía Blanca, un sueño histórico para Bahía Blanca, que es la terminal, pero bueno, lo vemos allá, nos vamos a ver allá. ¿En cuánto incidió la concentración de productores agropecuarios acá muy cerca de Punta Alta para que la presidenta no venga a esta zona? No sabía que había concentración de productores, ¿eh? Sinceramente no lo sabía. Lo que sí le puedo decir... No, no, si no lo sabía yo que acabo de llegar, me lo está diciendo usted. Lo que sí le puedo decir es que para nosotros los productores de este sector son muy importantes, para la presidenta más. De hecho, hace muy poquitas horas la presidenta firmó un decreto que significa en términos prácticos facilidades crediticias y exenciones impositivas, que la semana que viene los intendentes de esta región, junto al secretario de Agricultura de la Nación, Carlos Chepi, y junto al ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Emilio Monzó, van a trabajar en temas vinculados a cómo llegan los subsidios para sequía, tanto para productores de lo que han sido productos que se perdieron, como para los que perdieron ganado en pie. Así que seguramente vamos a seguir trabajando juntos y vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es dialogar con todos los sectores. Hasta luego, chicos. Nos vemos en Bahía Blanca. Hasta luego, nos vemos en Bahía Blanca. ¡Gracias!